Hola cazadores, se llama Antete de Naturaleza. Bienvenidos a Mundo Cinegético. En esta ocasión vamos a hacer un unboxing de estas dos navajas fregables de la marca Camillus, modelo Gise Camo y el modelo Chase. ¡Empezamos! Bueno, como hemos dicho en la introducción, vamos a hacer el unboxing de estas dos navajas de la marca Camillus. Esta es el modelo, esta de aquí es el modelo Gise Camo y esta de aquí es el modelo Chase. Así que vamos a empezar por esta de aquí, vamos a ir descarregándola y luego iremos a la otra. Como veis viene aquí en una caja de madera, que a mí la verdad es que me gusta la caja, me parece atractiva. Sí que es verdad que no viene con funda. Yo la navaja lógicamente para haberla probado ya la he abierto, pero venía aquí dentro, súper bien protegida y con unas bridas para que no se moviese dentro de la caja y luego, bueno, aquí te trae pues unas indicaciones, unas indicaciones de la navaja. Como he dicho, este es el de la marca Camillus, aquí, o Camillus, no sé cómo se pronunciará, aquí se puede leer. El modelo Gise Camo. No trae ninguna funda, por lo tanto la funda, si quisieras una funda tendrías que comprarla tú o tenerla tú. Tiene un precio bastante normal, tiene un precio de 17,90€. Como veis, bueno, es una navaja plegable. Aquí atrás no tiene para abrirla, no tiene ningún tipo de pletina para poder abrirla. Has de abrirla manual con el Leo, que la verdad es que, bueno, como podéis ver, no cuesta mucho trabajo abrirla. Y la verdad es que a mí me parece una navaja estéticamente bastante bonita. Ahí la estáis viendo cómo es. La hoja es de acero 420, aquí veis que es tipo drop point. Tiene un acabado de unión de titanio hasta tres veces más duro que el acero sin tratal y es especialmente resistente a la corrosión, la hoja. Tiene una dureza de entre 50 y 54 hcr, que la verdad es que, bueno, pues para ser una navaja está bastante bien. La hoja, como podéis ver, pues tiene unas medidas de 7,6 centímetros de largo. Como he dicho antes, es un tipo drop point, por lo tanto no tiene doble filo. Aparte de aquí arriba, como podéis ver, no corta. La parte de abajo corta muchísimo. Es una locura lo que llega a cortar la navaja. Me atrevería a decir que tanto esta como la otra es de las navajas que más cortan que de momento hayan pasado por el canal. No sé cuándo estaréis viendo el vídeo, pero actualmente a 17 de julio, aquí estoy viendo que es el 17 de julio, es de las navajas que más cortan. Y bueno, lo dicho, algo que me gustaría decir es que el centrado de la navaja, ahí lo estáis viendo, no es que sea muy bueno, está desplazado un poco para el lado, pero aún así no toca ninguna de las paredes. La navaja tiene un seguro liner lock, como podéis ver aquí, que la verdad es que va bastante, va bien, y bastante bien, y se queda ahí bastante protegido y por más que haga fuerza, la navaja sigue protegiendo, no se desbloquea solo. El mango, la verdad es que a mí me gusta. Tiene un mango ergonómico y rugoso, como podéis ver, no sé si se apreciará bien en cámara, está aquí rugoso, a ver si se escucha. Tiene rugosidades, tanto por aquí como por aquí. Tiene el print 1, que es como así de tipo desierto. Y bueno, aquí en el lomo, como podéis ver, pues también tiene una especie de deserrado para que el dedo, a la hora de cogerla, pues se agarre bien. Así que es verdad que bueno, como podéis ver, está en mi mano. La navaja, la verdad es que midiendo 1,86, la verdad es que la puedo coger bastante bien. Sí que es verdad que a lo mejor me hubiera gustado que hubiera tenido un poco más de mango, porque el dedo se me queda un poco fuera, pero bueno, no es un defecto a tener en cuenta. El mango mide 10,8 centímetros y la longitud de la navaja es de 18 centímetros con 4, y la verdad es que pesa muy poquito. Solo pesa 95 gramos, de manera que yo actualmente es la navaja favorita que tengo, porque va súper bien. Ahora veréis cómo corta, que es una locura. Perdón por repetirlo, pero es que corta muy, pero que es muy, 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 muy bien. Y nada, vamos, no tengo mucho más que decir. Bueno, aquí tenéis, veis los tornillos, tornillos de Thor. Aquí atrás, como podéis ver, pues tiene para un clip, para engancharlo en el, por ejemplo, en el pantalón. Y un detalle que me gusta es que aquí estáis viendo cómo tiene el agujer, bueno, el agujerito que hay aquí, con la forma de, de un cuchillo, de la marca Camilus, que si os dais cuenta, por ejemplo, aquí, pues también tiene la I de Camilus, hay un cuchillo, y lo han recreado, lo han recreado aquí, la verdad es que, bueno, es algo que, es algo que me gusta. Así que, y aquí en la parte de atrás, pues bueno, tiene aquí unos agujeros, pero yo creo que por aquí no, no pasa nada y si pasa es un mini cordoncito, de manera que si quieres transportarla o tienes que, o comprarte una funda, o llevarla, llevarla engancha desde el clip. Así que voy a hacer ahora las pruebas de corte, para que veáis cómo funciona, y ahora, ahora os enseño la otra. tengo aquí un rato de corte, para que veáis cómo va a haberle a caer engancha Trabajo de corte. La aquí está que, por ejemplo, la compra de corte, para que veáis cómo estábamos La corte. También es que envío a la corte. La corte. La corte. La corte. La corte. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a enseñar esta, de también, como veis, la marca Camillus, el modelo Chase. Como veis, bueno, viene en una caja de cartón y aquí con plástico. Aquí, bueno, trae más plástico y aquí pues las instrucciones, por si... bueno, las instrucciones que... o sea, ahí te ponen un poco las especificaciones de la navaja. La navaja, como veis, es esta, la marca Camillus, modelo Chase. No trae funda, por lo tanto, esta es la que la navaja viene tal como la estáis viendo. Sí que es verdad que aquí atrás pues tiene para poder llevarla en el cinturón o aquí el agujero para poder ponerle algún tipo de cordón. Tiene un precio de 34,90€. Como veis, es una navaja pegable. A mí la verdad es que el diseño no me termina mucho de convencer porque, no sé, no sé a vosotros si os gustará mucho. A mí la verdad es que no me hace mucha... no me hace mucha gracia. Pero la verdad es que es tanto para abrirse como para cerrarla, va muy, pero que muy ligera. Hay que tener mucho cuidado a la hora de abrirla porque le puedes rebanar un dedo sin enterarte. Como veis, tiene aquí el seguro Linear Lock, no es el seguro que, por lo menos estéticamente no estamos acostumbrados a ver, sino que es un trozo de plástico. Normalmente suele ser un trozo de metal que está aquí unido a la navaja, pero bueno, no sé si aquí se conseguirá ver. Es lo mismo que es el Linear Lock, pero bueno, hecho de otra manera. La hoja, pues aquí la estáis viendo, es una hoja tipo Drop Point de carbonitruro de titanio. Tiene un acero Aus 8. Como veis aquí, a ver si consigo que se enfoque. Como veis, algo positivo de la navaja es que venía la hoja un poco con aceite para el tema de conservar el filo y pues que a la hora de abrirla vaya bastante bien. Como veis, no cuesta, puede salir tanto con el dedo aquí atrás como con el dedo así, que se abre súper bien. Bueno, como he dicho, acero, como lo estáis viendo aquí, es un acero Aus 8. Es otro tipo de acero inoxidable japonés que se utiliza, bueno, en la fabricación de cuchillos de gama media, como este, por ejemplo, y es resistente y súper fácil de afilar. Es también especialmente duro y bastante resistente a la corrosión a través del acabado de carbonitruro de titanio que tiene la hoja. Tiene una dureza de 56 HRC y la hoja tiene unas medidas de 7,6 centímetros de largo, que la verdad es que, bueno, para trabajos, pues te la puedes llevar tanto como para ir al campo, pues si tienes que trabajar, yo que sé, algún tipo de trabajo que tengas que hacer, como para, yo que sé, se le puede dar infinidad de cosas porque la verdad es que la navaja, pues, corta muchísimo, la verdad, igual que la otra, corta muchísimo, muchísimo, muchísimo. La verdad es que por 35 euros es una navaja que calidad-precio, pues está súper bien. Como veis aquí en la hoja no tiene doble filo, la parte de aquí arriba no corta. Empezaré a cortar aquí, que son estos los 7,6 centímetros que hemos dicho. Si cerramos la navaja, el centrado no es que esté del todo centrada, sí que es verdad que está un poco más echado hacia este lado, pero bueno, tampoco es que sea un gran defecto. Ahora parece que yo lo noto un poco más para acá. Aquí, bueno, se puede apreciar que corta porque aquí, sin querer, se han quedado dos pelillos que he probado la navaja en el brazo y corta, corta súper bien. Así que bueno, lo dicho, el centrado está un poco más para acá que del centro de donde tendría que estar la navaja. Aquí en la parte del lomo, tanto de la hoja como del mango, veis que tiene tres, esto se llama, no me acuerdo ahora cómo se llama, que son para poner el dedo a la hora de trabajar con ella. En función del uso que le vayas a dar, pues, a lo mejor, si tienes que hacer un trabajo a corta distancia, pues te sale más rentable poner aquí la mano, o si a lo mejor lo tienes que poner aquí, o aquí, ya en función del uso que le vayas a dar y también de cómo te sientas más cómodo a la hora de trabajarlo. El mango, como veis, la verdad es que es un mango bastante cómodo, a mí la verdad es que me gusta porque gracias a... ¿Cómo se llama esto? Esto era GFN, que es nylon relleno de vidrio, y que tiene una superficie adherente de TPE, que es elastómero termoplástico, si no recuerdo mal, y es no antes deslizante, es decir, aquí le puede caer agua, yo he probado a tirarle agua, y probar la navaja, y la verdad es que va súper bien. El mango es, bueno, lo que he dicho, es súper bien, súper económico, aparte de lo que he comentado antes, que puede caerle agua, al ser esto de un plástico súper resistente, no le... no le... no se desplazaría la mano. Y a la hora de poder utilizarlo, pues se quedaría súper anclado. El mango mide 11,4 centímetros, la navaja abierta son 19 centímetros, y únicamente pesa 17... no, 17,973 gramos. De manera que, la verdad es que es bastante ligera, luego ya, pues si quisieras añadirle una funda o algo, pues lógicamente pesaría un poco más. Pero es una navaja que la verdad es que por cómo corta, y por las calidades que tiene del acero y todo eso, es una navaja que calidad-precio está súper bien. Así que ahora os voy a enseñaros las pruebas de corte, para que veáis cómo corta, y nos volvemos a ver. ¡Aba! ¡Suscríbete! 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 Bueno, como habéis podido comprobar, tanto el modelo Camo como el modelo Chase o Chase, como cada uno quiera pronunciarlo, la verdad es que cortan muchísimo, tanto el papel como la hoja lo cortan con mucha facilidad. Ya os digo, las hojas, la verdad es que me han sorprendido, me han sorprendido completamente, luego pues habrá que ver cada uno para qué es lo que quiera realmente utilizarlo, para ver si le vale para lo que vaya a utilizarlo. Así que, ya veis. Esta de aquí, que es el modelo Chase, por 34,90. Y esta de aquí, el modelo Camo, por 17,90 era. El modelo Gise Camo. Las dos navajas de la marca Camilus. Así que este sería el vídeo. Si tenéis cualquier tipo de duda o pregunta, lo que sea, me lo podéis poner por los comentarios, que os responderé amablemente. Así que nada, eso es todo. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.